Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Con una corona de espinos Te hiciste rey Con una corona Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey Y te doy gloria, gloria Te doy por tu sangre A ti Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Esta es la corona que el Señor lleve por ti No de oro No de piedra preciosa Una corona de angustia y de dolor Pero nadie puede negarlo Una corona de amor Una corona de verdad Para el único que es capaz de rescatar al más mil pecador ¡Fue la gloria! ¡Fue la gloria! Con una corona de espinos Te insistiré por siempre Con una corona de espinos Te insistiré por siempre Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Yo quiero gloria, gloria Yo quiero gloria, gloria A ti Jesús Yo quiero gloria, gloria Yo quiero gloria, gloria Yo quiero gloria, gloria A ti Jesús ¡Gracias!